Otra vez más nos presentamos junto con Lucía este domingo 30 Así que bueno, vamos a estar haciendo un poquito de música Algo de rock nacional, algo de pop Que es en lo que se caracteriza a Lucía Así que bueno, recontentos porque Felipe nos volvió a convocar Así que también le agradecemos a él la invitación Bueno, Cielitos, evite de gala porque va a tener espectáculos todo el fin de semana Ahora te estamos anticipando junto a Iván, Iván López y Lucía de la Rosa Que van a hacer esta movida tan linda que tiene pop, rock, acústico Y obviamente imagino que algún pedido también Sí, seguramente algo que vayan pidiendo los amigos Que siempre están ahí acompañando vamos a estar haciendo Así que no, muy contentos Marga, la verdad porque Siempre Cielito le está dando lugar a todos los artistas de Marco Juárez, de la región Eso está buenísimo Recuerden que no se cobra derecho de espectáculo, la gente va y disfruta También, así es Bueno, como te venía diciendo Marga, está buenísimo porque Todos tienen su lugar ahí en Cielito No solamente es un género específico Sino que todos los artistas o la gente que hace música como nosotros Que por ahí nos queda, en mi caso, por ahí me parece una palabra muy grande Denominarme artista, pero bueno, nos gusta la música, nos gusta hacer música Tocar, nos sentimos contentos con eso, así que está buenísimo que nos den el espacio para poder expresarlo Usted es artista, no, no, no es que no, no Usted es artista Discuéntame un detalle, Iván Sí Para la gente que dice pop, rock, acústico, es muy amplio ¿Cuántos temas, alguno que esté en el repertorio nos pueda contar? Pravizán también ya le va a hacer una pregunta Uy, Pravizán, Pravizán, que ojo con lo que pregunta Pravizán Se ríe, Pravizán se ríe Sí, sí, él se ríe Yo voy a ir por el lado de la delincuencia Ah, perfecto, perfecto, bueno No, no, bueno, como te venía diciendo antes, como es muy amplio lo que hacemos Ya que hay diversidad de géneros o géneros que por ahí nos gustan a los dos Que son, no te diría diferente, sino que son distintos Hacemos un panorama más amplio de pop rock, diciendo, bueno, rock nacional En mi caso, tocar temas de pastillas del abuelo De los piojos, de Ciro y los persas Temas más conocidos, qué sé yo, Fabiana Cantilo Algo que hacemos en conjunto con Lucía Y bueno, Lucía que se inclina más para el lado del pop Que le gusta más Rosana Te estoy tirando algunos artistas como para abrir el panorama Pero bueno, tratamos de, en todo ese conjunto de géneros O de música diferente que nos gusta Hacer algo que nos una a los dos Que puede ser eso Abel Pintos, por ejemplo, que son temas que Que están ahí en el medio, que nos gustan bien Así que Me gusta la propuesta, Iván Me gusta porque es amplio y variado Y para todos los gustos En un show bien íntimo Todo el mundo destaca La cercanía que tiene el artista en Cielito Con aquellos que están en el público El respeto que hay y lo bien que la pasan La verdad que eso está fantástico Para hacer las reservas para el domingo 42.70.25 ¿A partir de qué hora? A partir de las 21.45, Marga Siempre se espera a la gente en ese horario Para que ya vayan haciendo sus reservas O vayan pidiendo lo que van a tomar Lo que van a comer Así ya se pueden sentar Y nosotros arrancamos con el show ¿El show va a ser en dos partes? ¿Una sola parte? Y generalmente lo hacemos en dos partes Hacemos un break ahí en el medio Así que bueno Te esperamos, Marga Que ya van Esta va a ser la tercera Y ya hicimos dos Buenísimo La tercera la rompen Te comprometo a que vayas Me encanta Cielito Yo la paso fenomenal Además me gusta todo lo que hay Y por qué no disfrutar en un domingo De un día totalmente distinto Toda, toda, toda la mer, Iván Perdón, no escuché la pregunta Mucha mer Mucha mer Ah, no, perdóname Disculpame Muchísimas gracias, Marga No, no escucho Está un poco sordo Estoy prácticamente en el medio del campo Así toca No escucha Te mando un beso gigante Muchas gracias, Marga Un beso Iván, un saludo enorme Felicitaciones Por el laburo Porque está bueno Hace un rato que sabíamos Que Iván venía con ganas de hacer esto Y siempre le decíamos Te tenés que animar Te tenés que animar Y ahora se animó Y bueno Ahí anda tocando Por todos lados Así que Felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Cristian La verdad que Que sos uno de los Impulsores De que yo salga De que yo salga Hacer algo Y bueno Uno por ahí No sé si lo hace bien No sé si lo hace mal Pero lo hace con ganas Y le pone entusiasmo Así que bueno Estamos contentos por eso Ojo con lo que impulsa Provisán No, Provisán Le mando un beso Muchas otras cosas Muchas otras cosas Pero bueno Nosotros agarramos lo que podemos Un cariño enorme, Iván Un beso grande Chau, chau Muchas gracias Lucía de la Rosa Iván López Este domingo 30 En Cielito Mío La rompen Cristian La rompen 21 a 45 Bien variado el espectáculo Eso está muy bueno ¿Viste? Pop, rock Tema que Obviamente te gusta escuchar Es lindo Que esta mezcla De voces Entre Lucía e Iván Que realmente La gente va a disfrutar mucho